Era el año 96 después de Cristo, Juan, el último de los apóstoles, desterrado en la isla de Panbos, contempló las puertas abiertas del cielo, y le fue permitido ver el trono de Dios. Al mirar más allá de los conflictos de la tierra, contempló la hueste de los redimidos con sus vestiduras blancas, oyó la música de los ángeles del cielo, y los cantos de triunfo de los que habían vencido por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. En esta revelación, también miró una escena tras otra de conmovedor interés en la experiencia del pueblo de Dios. Te invitamos al seminario, La Revelación de Jesucristo, decimasegunda parte, con el pastor Orlando Enamorado. Será este próximo sábado, 9 de noviembre, desde las 9 de la mañana en adelante, en el servicio de adoración de la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día, Los Tres Ángeles. Ubicada en el 210 East 6th Street, Irving, Texas, 75060, en el Templo Irving Church of Christ. Ven con toda tu familia y aprendamos juntos acerca de los planes de Dios para su iglesia en el libro de Apocalipsis. Para más información, llama al área 214-307-5344. 214-307-5344.